La esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús, la esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús. A quienes sostienen su esperanza, en una mala ilusión, para distraer un poco su vacío corazón, en el lugar inadecuado, están buscando solución. En vez de encontrar la paz, solo hayan decepciones. Si pudieran comprender que solo en Cristo hay poder, para cambiar su corazón, lo imposible es resolver. Si pudieran comprender que solo en Cristo hay poder, para dar a su vivir la razón para existir. La esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene en el cielo, la esperanza es Jesús. La esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene en el cielo, la esperanza es Jesús. Buenos días, amigos. Bienvenidos a este programa, La Razón de Vivir. Nos da gusto que estés con nosotros en esta mañana. Agradecemos por su sintonía, su compañía en esta mañana. Espero que la esté pasando bien en este inicio de semana. Les recordamos que si gusta hablar durante la hora del programa, el teléfono es el 583-579950, 583-579950. Si gusta comentar durante el programa una pregunta que tenga de lo que se está diciendo, puede hacerlo a este teléfono. Durante la semana, el teléfono es el 818-390-0762, 818-390-0762. Y también les recordamos que estamos ubicados en el 1702 suroeste de la avenida Jefferson, esquina con la 17, los miércoles a las 7, sábados, 9 y media, 11, el servicio. Repito, en el 1702 suroeste de la avenida Jefferson, esquina con la 17, y el 17, miércoles a las 7, sábados, 9 y media, 11, el servicio. Y en esta mañana, el título del programa, el porqué del sufrimiento. Muy buenos días, amigos que están con nosotros en esta mañana. Un gusto, saludarles. Es un placer poder acercarnos a ustedes a través de los micrófonos de esta ocasión. Y les agradecemos, en verdad, que ustedes se den cita con nosotros domingo, domingo. El porqué del sufrimiento. He preguntado por qué la gente sufre. Siempre le echamos la culpa a alguien, ¿cierto? Decimos, tal persona tuvo la culpa, etcétera, etcétera. Pero sabes que detrás de todo ello hay algo más, algo más. Muchas veces nos preguntamos, si Dios es tan bueno, ¿por qué Él permite esto? Están pasando tantas cosas en el mundo, tantos desastres naturales, guerras, enfermedades, epidemias, movimientos sociales. Justo estamos viendo, ¿verdad? En estos días, ¿verdad? Cómo la gente tiene que huir de Centroamérica para poder llegar a pisar el suelo estadounidense. Y con el plan solamente de preservar la vida, porque ya, tristemente, ¿verdad? No puede, no soporta más estar allá en esos países por tanta violencia, tantas pandillas. Tristemente, ¿verdad? Tanta falta de lo que es el, falta de derechos, etcétera, etcétera. Tantos, tantos problemas. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué el ser humano es tan así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con esta humanidad? Muchos llegan a creer y decir que debido a eso, Dios no existe. ¿Cierto? Muchos dan otra explicación. Si aceptan que Dios existe, tendrían que adorarlo y obedecerlo. Y eso, precisamente, es lo que desean hacer. Someterse al soberano del universo. Por eso prefieren seguir sus propias inclinaciones. Prefieren decir, ¿verdad? O pensar, Dios no existe, a tener que reconocer que hay un Dios en el cielo que existe. Y que tiene el interés de que la gente vaya a él. Pero, ¿sabes, querido amigo, querida amiga? Muchas veces, cuando se nos invita o cuando en nuestra mente entra la idea de que existe un Dios. Creador del cielo y de la tierra. Como que surge el compromiso. El compromiso que, inevitablemente, tú tienes que tomarlo. Ahí está. Ahí está el interés, el deseo de Dios. De que tú, querido amigo, querida amiga, reconozca. Que él te ama, que él te busca. Cada día el mundo, si te das cuenta, es más secular. ¿Qué queremos decir con eso? Se tira más a hacer cosas que están a veces fuera de la razón. Sí. Algunos han dicho, cada vez el mundo es más ateo. Sin embargo, a su manera, la gente cree en Dios. Y más allá, están todavía la gente, especialmente en estos días, ¿verdad? Previos a lo que es el día de las brujas. Ese es el día, ¿verdad? El día de las brujas. O Halloween. La gente se interesa por lo místico, ¿sí? Y hay gente que no tan solo se interesa por ello en estos días, sino que todos los días del año. Cada día crece más el interés por ver qué hay atrás de aquello que está, que llamamos nosotros oscuridad. Detrás de aquello que está detrás de aquello que es místico, de aquello que es misterioso. Y llama la atención. Películas comerciales, programas de televisión. Incluso, la gente ahora se hace tatuajes, ¿verdad? Porque quiere parecerse vampiros, quiere parecerse algún ser de la mitología. O alguna persona que admira, etcétera, etcétera. Por lo general, ¿verdad? La gente tiene, tiene el deseo, el deseo de descubrir qué hay, hay detrás de todo eso que nosotros llamamos, ¿verdad? Oscuridad. Y la gente se identifica con ello. El ser humano cree en seres que existen ahí en los aires. Cree en seres celestiales llamados ángeles. En el 2001, hubo una encuesta y el 77% de la población mundial contestó que creía la existencia de ángeles. El 5% dijo haber tenido contacto con uno o conocía a alguien que había visto o tenido experiencia con alguno de esos seres celestiales. Yo sé que al estar escuchando, querido amigo, querida amiga, este programa, tú sin duda alguna tienes en tu mente alguna idea o a ti te ha pasado algo semejante a lo que acabamos de mencionar. Sabes, querido amigo, querida amiga, cada día están creciendo más el interés, está creciendo más el interés por querer saber, por querer conocer qué hay. Qué hay en esa atmósfera, en ese ambiente, que la gente llama misticismo, que la gente queda muchas veces, ¿verdad? O sea, impactada por algo, alguna idea, algún pensamiento, alguna película, y luego la gente comienza a inventar. Vaya que sí. Fíjate. Pero lo real de esto, y te digo de acuerdo a lo que creemos basado en la Escritura, la Biblia dice que sí hay ángeles. O sí, sí existen los ángeles. Esa es una realidad y te lo digo de una manera, como parte de un testimonio personal. Cuando era pequeño, tendría tal vez unos 6, 7 años, mi padre cuando se iba a trabajar, él entraba al mediodía a trabajar y lo íbamos a dejar siempre a la parada del autobús. Y muchas veces teníamos que correr del otro lado de la carretera para poder dejarlo. El autobús demoraba y brincábamos hacia el otro lado de la carretera. Un día, mi padre se subió al autobús y yo pegué la carrera para irme del otro lado de la carretera, ya me tomó a casa. Pero de la casualidad que me fijé nada más del lado izquierdo, por donde venían los carros, camiones, y no me fijé del lado derecho. O sea, yo pasé atrás del autobús en donde se estaba embarcando mi padre y pegué la carrera. Pero quiero decirte que algo sucedió. Yo no me di cuenta que del carril contrario, o sea, a mano derecha, venía otro autobús. Un autobús, ¿verdad? Pues eso es grande, le caben 66 personas, un autobús gigante. Y nada más sentí yo como el viento rozó mi nariz, mi cuerpo, ¿verdad? Este, sentí eso, pero algo bien interesante. No pude dar un paso más. Sentí que unos brazos poderosos me agarraron y me sostuvieron. Y en ese momento, un milímetro más, el autobús me hubiera aplastado, me hubiera matado. Ahora, justo pensando en eso, al estar meditando en el tema de esta mañana, di gracias a Dios por aquel momento. Di gracias a Dios por aquel momento porque sin duda alguna el Señor preservó mi vida porque tenía un plan para mi vida. Él envió a sus ángeles para que me cuidaran, para que me protegieran, estando yo en esa situación y siendo muy, pero muy pequeño. En verdad, querido amigo, querida amiga, quiero decirte en esta mañana, ¿existen los ángeles? ¿Qué existen? ¿Qué sabes tú acerca de los ángeles? ¿Qué sabes? ¿Crees que es importante saber acerca de ellos? Algunos posiblemente dirán, a mí no me interesa eso. Este, es demasiado, este, posiblemente irrelevante para mi vida. O es demasiado fantasioso para poder creerlo. Ahora, ¿te has dado cuenta, querido amigo, querida amiga, que los, hablar de ángeles está muy de moda? Sí, los encuentras en pasteles. Entonces, yo recuerdo aquella persona que un día me regaló el angel food, una comida para ángeles, ¿verdad? Hay cabellos de ángel, ¿sí? Ese tipo, ¿cómo se llama? Este, el tallarín o el tipo espagueti que existe, ¿verdad? Adornos navideños. El punto es que cada día el ser humano se interesa más, se interesa por aquello sobrenatural. Fíjate, no podemos hacer a un lado la idea de la existencia de ángeles sin caer, sin caer en la otra idea. De que existen ángeles buenos y ángeles malos. ¿Te has dado cuenta que muchas veces en las caricaturas, las personas, los caricaturistas dibujan a ese ángel que te está diciendo que hagas lo bueno y ese otro ángel que te está diciendo que hagas lo malo? Y ahí estás tú. Y te digo la verdad, querida amigo, querida amiga. Así es. Así es. Detrás de todo ese misticismo que muchas veces buscamos, hay alguien, hay alguien que está al control de los seres humanos que no tienen un corazón dedicado a Dios. Quiero platicarte en esta mañana, ¿verdad? Porque Dios en verdad tiene interés de que tú conozcas la verdad, ¿sí? La Biblia nos enseña mucho acerca de los ángeles. Son reales. No son figuritas que adornan nuestra casa. No son figuritas por ahí, ¿verdad? Son reales. En el Salmo, capítulo 103, o Salmo 103, verso 20, 21, dice, Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su presencia. Imagínate. La Biblia dice que los ángeles son seres que obedecen, que están al servicio del Señor. Y sigue diciendo, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Me llama mucho la atención que son seres súper poderosos, súper poderosos. Fueron creados para adorar a Dios, para servir a Dios. Y ellos mismos se gozan en servir. Ahí no existe eso de, ¿por qué yo? ¿Por qué todo yo? ¿Por qué siempre yo? No, sabes que para aquel que ama a Dios, hay un placer, querido amigo, querida amiga, en servir. Hay un placer cuando uno, a uno se le pide algo para hacer para Dios. Y es la misma experiencia que tienen los ángeles que Dios creó. Y son seres brillantes, de resplandor, excelsos, con fuerza, con mucho poder. Y ellos experimentan constantemente ese gozo de adorar. ¿Algún momento en tu vida te has experimentado el gozo de servir a Dios? Mira, imagínate tú, la isla dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles se gozan. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. En 2 Corintios 11.14, San Pablo nos dice, Y no es maravilla, porque el mismo Satanás también se transfigura en ángel de luz. Ahora entramos a otro punto que tiene que ver con la existencia de ese ser que en algún momento puso fin a la armonía que existía en el vasto universo. San Pablo dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿De qué manera? Bueno, mira, querida amiga, querida amiga, muchas veces tú y yo no podemos comprender el porqué de las cosas. Y surge siempre la pregunta y queda en el aire. ¿Por qué el sufrimiento? Fíjate que detrás de todo ello hay un ángel. La Biblia nos dice que hubo una batalla allá en el cielo por el trono de Dios. Sucedió más allá de la última estrella de este vasto universo. Más allá de lo que tú puedes ver. Sí, allá aplazando el sol, pasando la luna por allá en las galaxias. Creo Dios. Y aquí viene la pregunta. ¿Creo Dios a Satanás? ¿Creo Dios a ese ser malvino? Mira, te digo la verdad. Dios creó a un ángel llamado Lucifer, que significa lucero del amanecer o lucero de la mañana. Porque era de una luz excelsa. Por eso mismo San Pablo dice que se disfraza como ángel de luz. Dios creó a ese ser que amaba a Dios, que lo adoraba. E incluso el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, menciona acerca de ese resplandor que tuvieron. Pero querido amigo, querida amiga. Fíjate que hay un problema. El problema está que cuando él vio de que era poderoso, de que era hermoso, algo pasó en su corazón. Dios, que es un ser perfecto, él no crea seres imperfectos. Cuando Dios creó este mundo, la misma Biblia dice ahí en el relato del libro de Génesis, que cuando Dios terminaba de hacer cada día las cosas que había creado, la Biblia dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Quiero decir, querido amigo, querida amiga, que cuando Dios hizo el sol, la luna, las galaxias, todo eso, cuando hizo la naturaleza, cuando hizo al ser humano, Dios en verdad, todo lo hizo perfecto. Creo Dios seres perfectos, no injustos. No, la Biblia nos dice que Dios creó, que Dios no creó a los ángeles malos, Dios creó a todos los ángeles buenos. Ahora, Dios es cierto, creó a Lucifer, portador de luz, ese ángel de luz. Pero, ¿qué pasó en su corazón? Bueno, como decíamos, en el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, verso 12, dice, Hijo del hombre, levanta andechas sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho el Señor Jehová. Tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Dice, En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue vestidura tuya. El sardio, el topacio, el diamante, crisólito, onique, iberilo, el zafiro, el carbuncleo y esmeralda, y oro, y los primones de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedra de fuego, te has andado. Ahora, fíjate, aquí vemos nosotros que Dios creó a un ser perfecto, a un ser que nunca tuvo el interés, nunca tuvo el interés de que el ser humano, de que el ser humano cayera. Dios nunca tuvo el interés de que algún ser creado como los ángeles cometieran errores. Sin embargo, Dios los hizo libres. Y aquí podríamos nosotros invertir bastante tiempo, querido amigo, querida amiga. Quiero decirte que tú y yo podríamos estar platicando, ¿verdad? No es bien yo, ¿verdad? Porque estoy hablando, ¿verdad? Pero si gustan hablarnos, amigos, llámenos. 580-357-9950, estamos aquí en cabina. Y si gustan en algún momento comentar durante la semana, o si les queda una duda respecto al programa, algún programa que hemos tenido durante el tiempo que hemos estado aquí, llámenos. Sí, al 818, es el área, 390-0762. 818-3900-0762. Y para un servidor será un placer el poder contestar sus preguntas. Y si en algún momento desean platicar con nosotros personalmente, ¿verdad? Están invitados. Ahí, al 17-02, al sueloeste de la avenida, allí están aquí, en Bato, Oclajón. El sábado a las 9 y 30 comenzamos con la escuela sabáfrica. Y a la 11.00 tenemos el servicio de oración. Bueno, este es un comentario. Así que, amigo, amiga, les invito, ¿verdad?, a que busquemos, identifiquemos nosotros el porqué de ese sufrimiento. Y la Biblia nos dice que ese sufrimiento viene porque un día un ángel, escucha esto, un ángel. Ahora, te tengo esta pregunta, y siempre la he cuestionado, la he preguntado, cuando estoy hablando sobre este tema. Si ese ser a quien la gente llama Satanás, y a quien la Biblia llama Satanás, se presentara como lo pintan. Con esos cuernos o cachos, con esa pata como de gallo y otra como de vaca, no recuerdo cómo está el dibujo, ¿verdad? Y con ese tridente o ese tenedor gigante, ¿verdad?, y colorado, y con esa barbita así de candadito como lo pintan. Si se te presentara así, querido amigo, querida amiga, ¿tú platicarías con él o saldrías corriendo, saldrías huyendo? Lo más lógico, ¿verdad?, es que saldrías huyendo. Y por eso que él se ríe cuando la gente lo pinta de esa manera, porque él sabe que la gente le huiría si se presentara así. La mejor manera de presentarse es de acuerdo a como dice San Pablo. Dice que se disfraza de ángel de luz, ¿sí? Puede incluso concebir la manera de un cuerpo humano. Esta es una verdad, porque, querido amigo, querida amiga, se disfraza de un ser que en algún momento te puede decir alguna cosa que hacer. Y tú, sin darte cuenta, estuviste dialogando con él. Pero para llegar a este punto, tú tuviste que en algún momento rendirte, rendir tu mente, tu pensamiento completamente a aquello que es malo. Ahora, quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que Dios cuando crea a los seres que lo iban a adorar, en este caso antes, cuando él crea al ser humano, Dios los hizo perfectos, los crea tan, pero tan perfectos que a la vez les da la oportunidad de que sean seres pensantes. Mira, Dios hizo a los seres creados tan perfectos que les dio la libertad de elegir. Mira, si Dios hubiera hecho a los seres que él creó, de tal manera de que solamente le adoraran a él, programado. ¿Cómo te sentirías tú que tú tuvieras hijos que automáticamente se levantaran y te dijeran buenos días mamá y te dieran un beso? ¿Sí? Y te obedecieran todo, todo lo que tú quisieras, incluso a lo que tú quisieras, que hicieran solamente tu voluntad, no la voluntad de ellos. Y que te dieran ese beso frío. ¿Sí? Automáticamente te tienen que dar ese beso en las mañanas o en las tardes, etcétera, etcétera. Y que te dijeran constantemente, te amo, te amo, pero sin sentirlo. ¿Cómo te sentirías? Pues fíjate, lo mismo pasa con Dios. Dios creó seres que pudieran expresar sus sentimientos y que tuvieran la oportunidad y la capacidad de elegir. Por eso, el Señor permitió que todos los seres que él creó decidieran un día el servirle a él o finalmente alejarse de él. Eso se llama perfección. Si el ser humano o los seres criados, como los ángeles también, hubiesen sido hechos solamente para obedecer sin tener la opción a elegir, ya iban a llegar a ser seres imperfeites también. Por eso Dios creó a los seres perfectos. Adán y Eva eran perfectos. Y tuvieron ellos la opción de elegir. Ahora, querido amigo, querida amiga, fíjate. Dios hizo al ser tan, pero tan perfecto, tan perfecto, que al tener esa habilidad de elegir, estaba demostrando de que Dios es un Dios poderoso y amado. Querido amigo, querida amiga, Dios es un ser amado. Dios es un ser que en verdad desea que tú llegues a conocerlo plenamente a él, tal como él es. Dios en verdad desea, querido amigo, querida amiga, que sepas de que él tiene interés en que tú tengas vida. Y vida en abundancia. Ahora, quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que ese ser que Dios creó, que se llegó a creer tan hermoso y que él merecería también la adoración. Él dijo, si yo soy tan hermoso y todos los ángeles se inclinan a mí, ¿por qué yo no me siento ahí en ese asiento donde se sienta Dios? Comenzó a crear una especie, ¿verdad?, de complot en contra del creador. La Biblia dice ahí en el libro de Apocalipsis que hubo una gran batalla en el cielo, en el versículo 7. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaban el dragón y sus ángeles. Y dice el texto bíblico también que se trajo la tercera parte de los ángeles que se pusieron de lado de este ser, de este ángel llamado Satanás. O sea que le creyeron en el engaño, le creyeron a él todo lo que él decía. Todo lo que decía en contra de la excelencia que Dios tenía, le creyeron todo ese argumento diciendo Dios es un ser que solamente quiere que lo mueren a él. Las leyes que él pone no se pueden guardar. Y fíjate, querido amigo, querida amiga, que es lo mismo que el ser humano dice hoy. El ser humano dice los diez mandamientos no se deben de guardar. Pero fíjate, basándonos en esto, realmente quiere decir que en el cielo ya existían los mandamientos de Dios. Ya existían y Satanás quebrantó esos mandamientos y por eso fue lanzado fuera. Ahora, dice el capítulo 12, verso 9 del Apocalipsis, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, entra, ¿verdad? Ahora, en otra etapa, este ser sale del cielo, sale expulsado del cielo y ahora es enviado fuera del cielo. Ahora, cualquiera diría, bueno, pareciera que nuestra tierra es el basurero del cielo, porque desde allá Dios tiró a Satanás y aquí anda molestando. No, fíjate que Dios ya había advertido a Adán y a Eva que es lo que podía pasar. Pero, Dios ya les había dicho a ellos que en algún momento posiblemente iba a venir ese ser que había sido expulsado y que andaba, sin duda alguna, ¿verdad? Dios tiene otros mundos. Dios no nada más creó a esta tierra, sino que Dios tiene otros seres que él creó en los diferentes puntos de este vasto universo que el telescopio más profundo, más grande, más potente, posiblemente no pueda alcanzar. El universo es tan grande, querido amigo, querida amiga, que Dios tiene ese lugar, esos mundos en donde habitan seres. De acuerdo al libro de Job, nosotros podemos saber que así es. Job era un hombre, ¿verdad? Que era amante de Dios, amaba a Dios. Pero un día, dice el libro de Job, que allá en el cielo, mientras Job estaba disfrutando de la armonía que había en su familia, en el cielo y de las cosas que Dios les daba, que Dios les daba a él y a sus familias. En el cielo se estaba librando una junta, un consigno universal. Y venían todos los hijos de Dios, por eso creemos nosotros, ¿verdad? De que Dios tiene seres creados en otro mundo, porque dice que venían los hijos de Dios y junto con ellos también vino uno que se creía para este entonces ya el dueño de este mundo. ¿Sabes quién era ese ángel imperfecto? Ese ángel que comenzó a sentir odio, ese ángel que comenzó a sembrar discordia y que comenzó a destruir este mundo. Si mira, la Biblia dice que a Satanás se le permitió tocar a Job, tocar su cuerpo, tocar sus pertenencias. Y se le vino una de desgracia, querido amigo, querida amiga. Y Job se mantuvo firme, se mantuvo fiel a Dios. Con esto nosotros podemos identificar o podemos saber, en verdad, que Dios tiene el control de todo. Y que es cierto que Dios permite que sucedan cosas en este mundo, pero las cosas no se le han ido de las manos a Dios del control. Dios tiene un tiempo para todo. Y fíjate, y pareciera que Satanás a la vez es un tanto tonto. Te voy a decir por qué. Porque cuando suceden desgracias, ¿hacia dónde recurre el ser humano? Él quiere destruirlo, pero ¿hacia dónde recurre el ser humano? Hay dos maneras de pensar en cómo tú puedes utilizar esas desventajas o esas desgracias que vienen a tu vida. Una de ellas es maldecir a Dios y dejar de creer en Él, cuestionarlo. La otra es decir, bueno, creo que existe un ser que tiene deseos de destruirlo, pero yo voy a ir corriendo hacia aquel que le puede ayudar, que es el Todopoderoso. Yo valerlo. Esa opción es la más sabia, querido amigo, querida amiga, porque creer en Dios y rendirte a Él te llevará indudablemente a una vida mejor y a una fortaleza a pesar de la situación que tú vivas en este mundo. ¿Qué tanto ha sufrido, querido amigo, querida amiga? ¿Ha sido víctima de los desastres que ha dejado Satanás en tu vida? Sí. Y quiero decir que es el autor de la mentira. Él es el autor de los divorcios, de los malos entendidos en el hogar. Él es el autor de las drogas, de todo aquello que destruye tu ser. Sí. En Él está ese deseo de que el ser humano se autodestruya. Por eso, sin duda alguna, si tú estás sufriendo en esta hora, estás llorando, sientes que la vida te ha traído tanto sin sabor, como dice el título en esta mañana, ¿verdad? ¿El por qué de tanto sufrimiento? ¿El por qué de tanto mal? Bueno, ahí está la respuesta. La respuesta está en que ese ser, ese ser que un día se rebeló en contra de Dios, ha inyectado el orgullo en este mundo. Tú puedes ver a través de los gobiernos, a través de los líderes mundiales, el orgullo, el deseo, la vanagloria, el deseo del poder. Puedes verlo también a través de los líderes religiosos. Tantas desgracias que traen a tantas familias, aún hablando en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe usar a aquellas personas que no están consagradas a Dios y que no le están sirviendo completamente a Dios. Dios los está usando, los está usando para poder destruir el nombre de Dios. Imagínate cómo se siente aquella persona que ha sido violada, que ha sido lastimada. Renuncian a su fe, renuncian a Dios y malicen a Dios. Eso es justo lo que Satanás quiere. Pero querido amigo, querida amiga, quiero decir que Dios tiene un plan para ti. Si estás sufriendo en esta hora, si has llorado por las desgracias que han venido a tu vida, mira, sácale el buen jugo a esos problemas que han venido a tu vida. Levántate con fortaleza y cree en aquel que te puede respetar. Te hago esta pregunta. Si Dios pudo rescatar a una mujer que era prostituta, que era una mujer que vendía su cuerpo como María Macalena, si Él pudo perdonar a esa mujer que se encontró un día ahí en las calles de Jerusalén, a quien los líderes religiosos iban a apedrear porque la habían tomado en adulterio, si Él pudo perdonar a esa mujer, pero es que no te puede perdonar a ti. A ti que ha sido posiblemente el blanco perfecto del enemigo. A ti a quien Satanás ha puesto a tu lado a alguien que te está dañando la existencia. A ti a quien el enemigo de Dios ha guiado hacia la droga, hacia el alcohol, hacia ese tabaco que está destruyendo tu vida. Y hoy te sientes ahí en ese lugar donde estás en tu cama, sufriendo por las consecuencias de tu desvío. Y que muchas veces, tristemente el ser humano así es, le dice a Dios, Señor, ¿por qué me maldaste este mal? Dios no te mandó ningún mal, querido amigo, querido amigo. Tú posiblemente voluntariamente decidiste lastimar tu cuerpo, lastimar tu ser, que hoy estás sufriendo las consecuencias de ello. Mira, aún estando en esa situación, Dios tiene un plan para ti. Y Él te dice en esta mañana, yo quiero que tengas vida, que tengas vida en abundancia. Yo quiero que en verdad tú descubras que para ti hay un plan maestro. Querido amigo, escúchate canto. Cuando la pena llama mi puerta, Yo me pregunto, frente al dolor, ¿Por qué los otros no sufren tanto? Solo yo sufro porque el Señor Pasa adelante de entenderlo, Pasa adelante de entender. No más la pena, no más el llanto, Sufre siempre con valor. No te adivinan, es un plan maestro. Frente a la pena, Frente a la pena, Sufre siempre con valor. Anímate en el Señor, Ánimo ten en todas tus luchas, Ten confianza en el Señor. Más adelante deben tenerlos, más adelante deben tener, no más la pena, no más el llanto, en el Señor, ten confianza, en el Señor, Señor. Querido amigo, querido amiga, hay que tener confianza en aquel que no ha perdido el control. Ahora, aun cuando muchas veces tú cuestionas el porqué de lo que está pasando en este mundo, confía en que aquel que te creó desea que tú vayas hacia él, derrames tu vida delante de él, porque él quiere hacer algo mejor. Mira, Satanás es un experto en destruir hogares. Prueba de ello está de que cuando Adán hizo pecar a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, le dijo Satanás a Eva, oye, así que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol que hay en el huerto. Dios no le había dicho que no comiera de ningún árbol. Dios le había dicho de todo árbol del huerto comeréis menos de eso. ¿A dónde estaba orillando Satanás a Adán y a Eva? En este caso a Eva. ¿A dónde la estaba orillando? A que Eva dijera, sí, es cierto. Dios no quiere que comamos de ningún árbol. Fíjate, ahí está el asunto de palabras. ¿Cómo trata de envolver a las personas? Eva se pudo haber visto orillada a pensar que es cierto y a dialogar. Con el enemigo de nuestras almas, o Satanás. Con esa serpiente. Y sin duda alguna, el relato bíblico, sin duda alguna, no es tan, tan específico. Pero Eva le dice, ¿sabes qué? Dios dice que no tocamos, que no toquemos, que no comamos de este árbol porque vamos a morir. Y aquí viene la respuesta de Satanás a Eva. Le dijo, ¿sabes qué? No moriréis. Y esta tremenda cita, de aquí podríamos sacarnos nosotros otro mensaje. Y de eso vamos a hablar la próxima semana, que vamos a hablar acerca del tema del Día de las Brujas, de Halloween. No moriréis, le dice. ¿Sabes qué, querido Dios? Mira, mira. Esta es una tremenda mentira. Porque Dios le había dicho, Eva, el día en que comas de este árbol, moriréis. Eva, perdón, Satanás le dice, no moriréis. Y esa, querido amigo, querida amiga, esa es la, la, en los principios en los que se basa Satanás en engañar a la gente. A tal grado que Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿verdad? Que no se dejaran envolver por este ser, porque era de un esplendor, de un poder compensador tan fuerte que podían caer. Dios le había dado la opción de no caer, porque tenía las herramientas para creer en el poder de Dios. Pero ellos decidieron en dudar de ese poder de Dios. Ahora, fíjate. La misma filosofía ha cundido a través de las historias, de las civilizaciones, de la historia de las civilizaciones de este planeta. Dentro de los, de los templos todavía se pueden encontrar que la gente adoraba a ese ser, que en un día fue un ser de luz que se llama Lucifer, que se llama Satanás. A ese ser la gente lo adora. ¿Sabes qué? ¿De qué manera lo adoran? La gente cree que el ser humano no muere. Por eso, la gente piensa, ¿verdad? Que existe un lugar donde los seres humanos no van a morir nunca y están eternamente consumiendo. De paso, la gente cree que Satanás está a cargo del llamado infierno y que él está ahí en ese lugar esperando a aquellos impíos que vengan, ¿verdad? Y entren a todo en cuanto muere la persona que entra ahí y los comienza a él a pinchar, a molestar con ese tridente. Con ese temedor gigante, ¿verdad? Y lo empieza a molestar y que a él lo punza hasta que entra a lo más profundo y se está quemando por siempre, por siempre. Basado en eso, ¿verdad? Hace creer a la gente de que a Dios hay que tenerle miedo. Pero fíjate que la Biblia habla de todo lo contrario. Satanás no está en ese lugar donde hay mucho fuego. Es más, la Biblia dice en Apocalipsis que un día Dios va a destruir al mismo Satanás y a sus ángeles con fuego y azúcar. Dice, y ahí estarán la bestia, el diablo, sus ángeles y el falso profeta. Todo aquel que haya hecho mentira y que haya vivido en este mundo, ¿verdad? Sin hacer la voluntad de Dios. Ahí estará también tristemente. Pero el plan original hasta ese punto era de que ese lago de fuego sería solamente para Satanás y sus ángeles. Pero como el ser humano ha ido tras él, le ha creído más a Satanás que a Dios. Tristemente, el ser humano que no crea en Dios se perderá también y morirá para siempre. Será consumido en ese lago de fuego y azúcar. Las personas morirán para siempre. Nunca más. Y dice la Biblia ahí, de acuerdo al profeta Maratías, que serán como estopan aquel día. No les quedará ni raíz ni rama. Decía anteriormente que Satanás es el culpable de la desarmonía que hay en los hogares. Cuando él hizo caer a Adán y a Eva, Dios se acercó a Adán y Eva y les dijo a él, ¿qué ha pasado? ¿Han comido ustedes? Bueno, primero llegó y le dijo, ¿por qué te escondes a Adán y Eva? ¿A dónde se ven escondidos? Se ven escondidos debajo de la rama, de los matorrales, por ahí, de los árboles. Y Dios los buscó. Esa fue la intención de Dios, el buscarlos. Y cuando los encontró, les dijo, hey, ¿por qué se esconden? Dice, es que escuchamos tu voz en el huerto y tuvimos miedo. Y entonces Dios le pregunta, hey, ¿tuvieron miedo? ¿Quién les dijo a ustedes que existe el miedo? Dice, ¿han comido del fruto que les dije que no comieran? Y luego, luego comienza la desarmonía que le dice Adán a Dios. Señor, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. ¿Qué dice Eva? No, 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 señor, la serpiente que tú creaste, ella me dio de comer. A fin de cuentas, ¿quién era el culpable del mal? Dios. ¿Te das cuenta? El ser humano siempre le echa la culpa a Dios. Bebes, destruyes tu vida, el hígado se te está cociendo por tanto alcohol, o te estás muriendo por un hemisema pulmonar, te estás muriendo de un cáncer, ¿verdad? Que te ha destruido por tanto haber consumido aquello que sabías tú que no era correcto. Y cuando estás en el lecho del dolor, y te lo digo porque he vivido mucho esta experiencia, al ir a visitar a muchas personas ahí en el lecho del dolor, ahí estando a punto de morir, y me dice, Pastor Javier, ¿por qué Dios me mandó este terrible mal? Eh, querido amigo, querida amiga, quiero decirte que Dios no te lo mandó. Dios no te agarró, ¿verdad? Y te vinó la botella para que estuvieras cociendo ese hígado. Dios no te metió, ¿verdad? Esa cajetilla diaria en tu boca para que te la acabaras y quemaras tu pulmón. No, no, no. Dios no agarró esa jeringa y te la puso, ¿verdad? Ahí para que estuvieras drogándote, o esa pipa para que estuvieras consumiéndola y lastimando tu cuerpo. O aquello que comes y que está destruyendo tu vida. No, Señor. Dios te puso la oportunidad de que te lo eligieras. Y sí, querido amigo, querida amiga, hasta hoy has vivido haciendo elecciones erróneas. Aún así, aún así, para ti hay esperanza. Para ti hay esperanza, querido amigo, querida amiga. Mira, muchas veces nosotros somos como aquel billete un día, ¿verdad? Alguien por ahí se citó con su amigo y le dice, vamos a platicar. Fueron a un restaurante, ¿verdad? Elisa y su amigo Roberto fueron a un restaurante. Y ahí estando en el restaurante, él le contaba sus problemas a ella. Le dice, mira, mi vida es un desastre. Mi vida no sirve para nada. Yo soy un inepto. Mi vida no tiene sentido ya. Y ella le dice, dice, mira, ¿ves este billete de 100 dólares? Le dice, sí. Dice, mira, ¿qué pasa si a este billete yo lo arrugo? Y agarró, ella lo robó, ¿verdad? Lo apertó, lo hizo bolita. Y dice, ¿todavía sirve el billete? Le dice, él, claro que sirve. Sigue siendo un billete de 100 dólares. Y que lo necesito urgentemente. Le dice, bueno. Dice, mira, ¿ahora qué pasa si agarra este billete y lo tiro al suelo? ¿Todavía sirve? Dice, él, sí, claro que sirve. Dice, todavía tiene los números, tiene la firma, tiene el sello de autenticidad. Y le dice ella, ¿y qué pasa si lo pisoteo? ¿Qué pasa si lo ensucio? Si me paro en él. Dice, paró la muchacha en él. Y dice él, ¿qué pretendes con este juego? Dice, quiero decirte que así eres tú. Posiblemente la vida te ha maltratado. Posiblemente las malas elecciones te han llevado a que eligieras mal. Y ahora está sufriendo las consecuencias. Y agarró Elisa, ¿verdad? Y abrió el billete. Y le dice, mira, sigue siendo un billete de 100 dólares. Todavía tiene valor. Pues de la misma manera, también Dios te ve a ti. Así le dijo Elisa. Y el hombre dice, ahora entiendo lo que estás tratando de decirle. Dice, mira, te presto 100 dólares. Cuando tengas, me lo regresas. Mientras tanto, ayúdame. Y el muchacho se fue contento. Ahora tenía otra oportunidad. Y de igual manera, querido amigo, querido amigo. Quiero decirte que Dios tiene una oportunidad para ti. Aún cuando el enemigo ha acarreado tanto sufrimiento en tu vida. Y vaya, querido amigo, querida amiga. Cuando tú abres la pantalla del televisor, cuando prendes el televisor. Noticias. Todas las noticias aparentemente son malas. No hay noticia buena. ¿Verdad? No hay como ese dicho que decimos. Que tengo dos noticias. Una buena y una mala. No, ya no se compensa. Pareciera que la mayoría de las noticias son siempre malas. Pero en esta mañana, a pesar de esa mala noticia que tú has escuchado. Y a pesar de que el enemigo quiere decirte que estás perdido. Que tú no tienes el perdón de Dios. Yo te traigo buenas nuevas en esta hora. Y esa es la razón. Esa es la razón del programa. De nuestro programa, la razón de vivir. De traerte a ti una palabra de ánimo, de consuelo, de esperanza. Sí, querido amigo, querido amigo, no importa qué tan pisoteado andes. No importa qué tan dañada esté tu vida. No importa, querido amigo, querida amiga, qué tanto mal haya cargado el enemigo a tu vida. El Señor quiere traer a tu vida algo diferente. Él quiere darte la oportunidad de vida. Él quiere darte la oportunidad de una nueva, un nuevo día en tu vida, en tu caminar por este mundo. Yo sé que muchas veces tú te lamentas incluso, hasta te duele, el tener que abrir los ojos otra vez y despertar a una realidad. Y el darte cuenta de que todavía estás todavía en este mundo. ¿Ya pasabas? Abre los ojos y dices, oh no, ya amaneció. Hubiera preferido estar durmiendo porque la realidad de este mundo me estresa, me mata. Me mata el saber, ¿verdad? De que hay tanta gente sufriendo. Me mata el saber, el pensar de que no tengo trabajo. De que no tengo documentos. De que hay una tremenda confusión ahora con el asunto migratorio, con el asunto económico. Todo está arriba, subiendo, guardar los precios altos. Yo no tengo trabajo. Amigo, amiga. Todo eso te desanima. Todo eso hace que sufra. ¿Cierto? Pero quiero decirte que el plan de Dios no es que sufra. El plan de Dios es que vendas a Él y que encuentres el consuelo. Jesús dice ahí en San Juan 10, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Venid a mí, dice Él. Todos los que están trabajados y cargados. Amateo 11, 28. Dice, y yo os haré descansar. Te sientes cansado, ¿sí? Te sientes cansado como aquel boxeador que después de haber estado 12 rounds, estás todo apaleado, golpeado, moletoneado. Posiblemente así es nuestra vida. ¿Qué necesitamos? A veces pedimos esquina, ¿verdad? Queremos sentarnos ahí y que se nos dé un masaje para poder recuperar nuestra fuerza. Sin duda alguna, querido amigo, querida amiga, tú y yo estamos así porque muchas veces el enemigo nos ha golpeado, nos ha maltratado. Pero ahí quiero decirte que para ti hay una oportunidad de vida. Para ti hay una oportunidad de levantarte. No importa cuál sea tu situación. No importa, querido amigo, querida amiga, que tan duro te haya golpeado la vida. El Señor te perdona, aun cuando hayas sido presa perfecta, una perfecta presa del enemigo, él te dice, mira, no importa cuán lastimado venga, yo quiero suavizar tu sedida. Conocí a Luis. Luis era un muchacho que conocí en el colegio. Un día alguien me llamó para que yo fuera a donar sangre. Estaba este muchacho ahí, tendido en la cama, sufriendo, porque a él le encantaba el soccer. Y estando jugando un día le dio una patada, se le comenzó a hinchar la pierna, se le puso oscuro, la piel se le puso oscura. Se medio sobó nada más, ¿verdad? Pero no le puso mucha tensión. Pasaron días y eso no se le cambiaba de color. No se le veía mejoría. Y le dolía mucho la pierna. Pasado un mes, finalmente, los hombres así somos muchas veces, no nos gusta ir al doctor. Finalmente fue al doctor y el doctor le dice, ¿sabes qué? Tu problema es él. Tenemos que cortarte urgentemente la pierna. Porque se te ha cangrenado la pierna. Y fue entonces cuando yo lo conocí, porque él era mi tipo de sangre, ¿verdad? Uno positivo, así que no era fácil encontrar esa sangre. Y fui a donarles a él. Ahí lo conocí, platiqué con él. Y lo curioso de esto, ¿verdad? Es que al mes siguiente, estaban diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que cortarte la otra. Porque ahora se te ha pasado este mal a la otra pierna. Le cortaron la otra pierna. Y lo peor del caso, su esposa estaba esperando. Era un jovencito el muchacho. Era un joven, joven. Estaba embarazada. Pero yo recuerdo haberlo oído ver a este muchacho muchas veces, a sentarme con él, ahí al lado de su cama. Él me decía, mira Eduardo, yo sé que voy a morir. El mal ha llegado a mi vida. Y tristemente, ya los médicos me han dicho que ya no tengo solución a mi problema. Toda la que me reina se me fue al cuerpo, dice. Ya no hay solución para poder devolverme la sangre. Pero aquí, en esta situación, me decía él, es donde en verdad conocí a Dios. Amigo, amiga, que me estás escuchando. Cuando yo escuchaba a este muchacho, dentro de mí yo lloraba por ver su situación. Él veía mi agonía y me decía, Eduardo, no te preocupes. Dice, yo sé que estás pensando de que qué tremenda desgracia para mi vida el estar en esta situación. Pero quiero decirte que aquí, en esta situación, es donde he descubierto, donde he sentido la mano poderosa de Dios y cómo él ha preparado mi corazón para aceptar esta situación. Y ahora, yo puedo decirle que no importa que si yo muero, yo sé que estoy en las manos de aquel que me quiere salvar, que me quiere dar vida. Salía yo más confortado cuando escuchaba a él, me imagino que cuando yo lo confortaba a este muchacho. Podía ver en sus ojos, podía escuchar en sus palabras, la firme convicción de que estaba su vida depositada en aquel, que lo había perdonado y que lo podía cambiar y que le iba a dar un día a la vida. Pasando los días, mi amigo murió. A la semana siguiente, su niña nació. No la logró conocer. No la logró conocer. Pero quiero decirte, amigo, que esa experiencia quedó, marcó mi vida. Porque pude ver en la vida, en los pocos meses que conocí a este muchacho, pude ver en él cómo el Señor puede transformar la vida. Y aquellos que han sido lastimados, que han sido golpeados por ese enemigo que quiere y que está interesado en destruirte completamente, pude ver en él, pude ver en ese muchacho a un campeón, aquel que se amarró, que se agarró de la poderosa mano del Creador y él tuvo la oportunidad de vida. Querido amigo, querida amiga que me escuchas en esta mañana, te pregunto, ¿no te gustaría darle la oportunidad a Dios? Dios, aun cuando vengas lastimado, aun cuando vengas herido, dile, Señor, yo creo que tú puedes cambiar mi vida. Yo creo que tú puedes, en verdad, restaurarme y hacerme una nueva criatura. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, él tiene ese tremendo interés de que tengas vida y que la tengas en la bondad. ¿No te gustaría, querido amigo, querida amiga que me escuchas, el traer tu vida y depositarla en las manos de aquel que te puede transformar? Te invito a que me acompañes con una oración. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificados de tu alma, te agradecemos por la vida y por la oportunidad que nos dan de conocer de que detrás de todo este mundo hay un sufrimiento. Hay un ser que quiere destruirnos, pero también hay un ser que es el Creador nuestro que quiere darnos vida en abundancia. Amado Padre, ayúdanos a poder rendirnos a ti y prepararnos porque sabemos que tu mayor deseo es darnos vida y vida en abundancia. Prepáranos para la eternidad. Gracias por tu amor y tu perdón. Gracias por nuestros queridos amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Y es así como llegamos al final de este programa, La Razón de Vivir. Nos da un mucho gusto que hayan estado con nosotros. Les agradecemos por su compañía, por su sintonía. Los esperamos la próxima semana y nos despedimos. No es importante recordarles que estamos ubicados en el 1702, suboeste de la avenida César, Espinacona, 17, miércoles a las 7, sábado, 9 y media, 11 en servicio. Y recuerda el teléfono 818-370-076. Que tengan una feliz semana. Dios los bendiga. La esperanza es el dinero, la esperanza de ver en el cielo, la esperanza es el sol. La tierra sostiene su esperanza en una mala ilusión. Para distraer un poco su vacío corazón. Tiene un lugar inadecuado que están buscando solución. En vez de encontrar la paz, solo hayan decepción. Si pudieran comprender que solo en Cristo hay poder para cambiar su corazón, lo imposible es resolver. Si pudieran comprender que solo en Cristo hay poder para dar su vivir la razón para existir. La esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús. La esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús. Amigos, les saluda el Pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del Ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9.30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de oración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.